Fue un poco complejo decirle a mi mamá sobre la chamba que estoy haciendo en el Centro Cultural Jauría Trans. Me tardé yo creo que alrededor de tres meses, si más no recuerdo, en poderle decir exactamente qué era lo que hacía. Lo único que le había platicado era que estaba en un centro cultural, pero no qué haciendo sin diseño gráfico o organizando algo. O sea, realmente no tuve como el valor para podérselo decir hasta mucho después. Que efectivamente lo que yo estaba coordinando eran actividades enfocadas a personas trans y que todo lo que estaba haciendo era en beneficio de esta población. Hasta el momento en el que fuimos a comer muy cerca de mi trabajo y fue decirle, ¿quieres ir a mi trabajo? Y entonces pues al entrar y ver una exposición que tiene que ver con personas trans, decirle todo lo que hago, también presentarle a mis compañeros de trabajo y toda esta cuestión. Pues creo que le hizo ver a ella que las cosas van en serio, que el trabajo que estaba haciendo realmente es muy importante y que no es como una fase lo que acostumbran a pensar los papás y las mamás. Entonces esto de ser una persona trans no es un capricho y se dio cuenta al yo mostrarle en dónde estaba. Realmente para mí fue un paso muy importante porque es hablar de una parte mía que nunca había hecho. Entonces para mí fue algo que me tomó bastante tiempo, que me costó, pero al final sentí mucho alivio y me sentí creo que bastante orgulloso de haberselo contado y de decirle que, o de hacerle ver que pues estoy haciendo algo que me gusta. Gracias por ver el video.